Es que tú te pasas de buena, dulce como la avena Pero ahora pórtate mal y deja la pena Lo que eres una avena absurda, el que a mí me gusta borda Me conoce y lo sabe, Elena tiene la llave Me da calor, es que a mí me gusta eso Como una arepita con queso, y le echamos aderezo Me da calor, yo no me resisto a eso Como una arepita con queso, yeah Y me gusta como lo hace, le abrí la puerta pa' que pase Siempre me agarra fuera de base y como preso me tiene en su cárcel Yo creo en el destino, y si las cosas se dan Vamos a pasarla fino, pa' que nos vamos a enredar Me da calor, cuando estamos solitos y nadie ve Tú con un mar de agua y yo con sed Llegaste a mí y no lo pensé No lo pensé, no me lancé Y acá tú, tienes actitud No tienes tabú, préndeme la luz Y acá tú, tienes actitud No tienes tabú Me da calor, es que a mí me gusta eso Como una arepita con queso, y le echamos aderezo Y me da calor, yo no me resisto a eso Como una arepita con queso, yeah